Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, enviárame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh Fue Jesús, óyeme, y dentro de tus llantas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, presiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, y póndame a ti, para todos santos de alabe, por los siglos de los siglos, amén.